Vamos a revisar el día de hoy, el diario Reforma presenta pues la medición, su ejercicio de medición. Recuerden ustedes que revisamos aquí pues los diversos ejercicios de medición de cómo va el presidente Andrés Manuel López Obrador en su desempeño. Son, insisto, pues variados los resultados, los números son distintos en cada encuesta porque cada encuesta tiene una metodología distinta, etc. Así que aquí analizamos pues la mayoría de ellas, al menos las que más confianza pueden generar. El viernes revisaremos el tracking poll diario de Consulta Mitofsky en El Economista. Hoy el Reforma presenta su encuesta y la encuesta dice que el presidente López Obrador se ha caído en su nivel de aprobación. Para noviembre de 2018, el año pasado, el presidente traía 63% de aprobación, 63 puntos de aprobación. En marzo alcanzó 78 según la encuesta de Reforma y para julio, para este mes, el presidente ha bajado, se ha caído 8 puntos. Está en 70%. Simétricamente, digamos, o paralelamente, la desaprobación del presidente pasó de marzo de tener un 18% de desaprobación a un 29% de desaprobación. Son los números que tiene hoy el presidente López Obrador, desde mi punto de vista, todavía altos, ¿no? Y miren que es una encuesta de Reforma y miren que a Reforma le va, pero como en feria con el presidente López Obrador que los trae, pero en la mira. Las preguntas, diría que Andrés Manuel López Obrador está siendo exitoso o está fracasando en los temas. Mejorar la situación de los pobres, 53% dice que va exitoso, 37% dice que no. Acabar con la corrupción, 49% ve exitoso al presidente, el 39% lo ve fracasando. Combatir el crimen, pues vaya, ¿no? 36% ven exitoso al presidente, 52% fracasando. Y en reducir la violencia, 33% lo ven exitoso, 55% fracasando. Está claro que el presidente tiene problemas en materia de percepción de su política de gobierno en materia de seguridad. ¿Cuál es su opinión acerca de la manera como el presidente está tratando los siguientes rubros? Educación, 50% bien, 21% mal. Respeto a los derechos humanos, 45% bien, 23% mal. Trato a los migrantes, 44% bien, 27% mal. Y donde comienza a estar ya la balanza desproporcionada, pues es en el tema de seguridad, otra vez, ¿no? El 32% lo ve bien, el 41% lo ve mal. Y el combate al narcotráfico y el crimen organizado, 24% bien, 45% mal. Son los datos que trae el presidente López Obrador. Dos preguntas más que se le hicieron en esta encuesta a la población. ¿Cree que el expresidente Enrique Peña Nieto cometió actos de corrupción durante su gobierno? 86% dijo que sí, 7% dijo que no. Y si Peña Nieto hubiera cometido actos de corrupción durante su gobierno, ¿cree que el presidente AMLO debe? 78% dice castigarlo, 13% dice perdonarlo. La encuesta de reforma el día de hoy, aquí en Claro y Directo, la hemos comentado y la hemos compartido con todos ustedes.